hola hermosas les quiero mostrar qué es lo que realizamos en mi canal de youtube todos los tejidos para este 14 de febrero tenemos aquí unos regalitos especiales genial miren aquí tenemos varios modelos de cuello largo tenemos un unicornio el snoopy un dinosaurio spider-man la jirafa benito un pollito un patito tenemos un gato una ranita y el último vídeo que realizamos que fue el de la abeja con su margarita espero y les haya gustado a mí me encantó bueno de hecho me encantan todos están geniales por acá realizamos girasol en forma de corazón como ven me encantó me encantó y es muy fácil de realizar lleva muy muy poquito hilo aquí tenemos a nuestros pollitos coquetos un muy bonito detalle para regalar este 14 de febrero me encantaron tenemos un borreguito girasol también está genial tenemos una margarita en esta parte realizamos unos llaveros este es un llavero de tulipán y un llavero de cactus y un llavero de cactus vean seguimos realizamos aquí una abejita para que le pongan a sus ramos se ve genial en este lado hicimos unos botones unos botones de rosas este es un botón de rosa abierto y esos son unos botones de rosa cerrados aquí tenemos unos pulpitos llaveros muy coquetos de este lado les muestro un tulipán ese tulipán está dentro de un tulipán genial aquí de igual manera es una margarita con su maceta de este lado tenemos unos dinosaurios que los podemos tener para adornos o como yo los armé como llavero chiquen me encantaron me encantaron seguimos de este lado y tenemos unos tulipanes que no pueden faltar aquí están unos tulipanes cerrados y de este lado tenemos unos tulipanes pétalo por pétalo esos se realizan pétalo por pétalo y esos se realizan con una sola pieza los dos me encantaron son de diferente modelo pero están geniales bueno hermosas estos fueron todos los proyectos que realizamos para este 14 de febrero espero y les gusten espero y todos los hayan realizado son muy fáciles muy fáciles de tejer a mi todos me encantaron estoy enamorada de mis tejidos pues vean chequen y así así como lo ven en esta mini mesita ya sale un puesto vámonos a vender que nos va a ir súper bien vámonos a vender vámonos a vender bueno hermosas nos vemos en los próximos vídeos les invito a que se suscriban a mi canal que es gratis comenten estamos en facebook estamos en instagram y comenten que tal les pareció todos todos estos proyectos a mí me encantaron estoy enamorada de mis tejidos genial y os